Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga realizó el primer foro de desarrollo regional con el propósito de abordar temas de competitividad y regalías. Los mayores recursos del Departamento de Santander se destinan al sector transporte. Un proyecto muy importante del sector transporte fue el del tercer carril. El evento contó con la participación de importantes expertos en inversión pública y privada. El departamento es uno de los que más invierte en ciencia, tecnología e innovación después de Bogotá y es uno de los que más tiene patentes en todo el país. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.